Estamos ahora mismo en la plaza del Pilar en Zaragoza para hablar con Guillén sobre independentismo aragonés. En primer lugar, Guillén, muchas gracias por atendernos y bienvenido a La Beja Roja. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Lo primero que te quería plantear, Guillén, es qué identidad nacional histórica puede tener Aragón. Hombre, Aragón siempre ha tenido su propia identidad política y su propia identidad nacional y eso se ha visto a lo largo de los siglos, pero bueno, nosotros como movimiento político, como izquierda independentista, nos remontamos como mínimos, somos herederos del soberanismo que empezó en el siglo XX, en los años 30, con partidos como Estado Aragonés, con figuras como Gaspar Torrente. Ahí ya vimos que había ya un primer reducto de soberanismo político contemporáneo y que de alguna manera nos ha llegado hasta nuestros días y del que somos herederos. No se retomó, digamos, hasta la transición, donde sí que había un aragonesismo incipiente, donde sí que había una identidad nacional fuerte que se podía encontrar en muchos movimientos políticos, en, digamos, también en regionalismos dentro de la propia izquierda española y que fructificó en el Partido Socialista de Aragón, que tenía ahí su rama nacionalista. Y que, bueno, tras fracasar un poco, tras desaparecer en los años 80, puso las bases para que se fundara Chunta Aragonesista a mediados de los 80 y que Chunta llegó a ser, en algún momento, digamos, el partido o el frente de masas en el cual se juntaban o tenían cabida todas las líneas, las diferentes líneas de regionalismo, nacionalismo, aragonesismo, independentismo, un poco el lugar donde intervenir, ¿no? Pero, bueno, Chunta, digamos, encargó de... o estuvo vigente en el tiempo de los conflictos contra el Estado por la cuestión del trasvase, pero una dirección, digamos, pequeño, burguesa de Chunta Aragonesista y las contradicciones internas que puede tener un frente de masas de esas características, y especialmente su pacto con el PSOE en la ciudad de Zaragoza y su apoyo a la Expo, acabó haciendo que, bueno, en primer lugar expulsaran a sus juventudes, Chunta Aragonesista, que era una organización independentista en el año 2004, y que, bueno, después de un proceso de diversas contradicciones, se acabará saliendo también la corriente interna, que por entonces era Cuyalón como corriente interna independentista dentro de Chunta. Digamos que en el 2007 es cuando se funda el bloque independentista de Kuchas como primer hito de la fundación del movimiento político independentista, y que en el 2010 sería el segundo granito de nuestro movimiento político, que es Cuyalón se refunda como partido político para intervenir en la sociedad, y nace Purna como organización juvenil que se funda a partir de Chovenaya, o como herencia de Chovenaya y en confluencia con Astral, que era otra organización juvenil independentista. De manera que se puede decir que estamos actuando como movimiento político, conscientes de que somos un movimiento político y dedicados a intervenir en la sociedad aragonesa desde el 2010 o desde el 2007, de modo que somos un movimiento muy temprano y muy joven todavía. Precisamente sobre Chunta Aragonesista, que se define como un partido aragonesista, ¿qué diferencias podemos encontrar entre partidos como Chunta o partidos como podría ser Puyalón? ¿Qué diferencias políticas podemos encontrar más allá del tema del independentismo? Hombre, está claro que la cuestión social es lo más importante. Chunta nunca ha sido un partido transformador, siempre ha sido un partido socialdemócrata, con ciertos tintes izquierdistas, pero nunca llegaba a ser defensor de los derechos de las clases populares aragonesas. Las líneas más obreristas, las líneas más revolucionarias que había en Chunta Aragonesista, todas se han acabado afuera y el aparato oficialista se ha quedado con el poder del partido, digamos un poco monopolizando el voto más aragonesista, pero no defiende a las clases trabajadoras. Chunta se define como aragonesista, o en algunos ámbitos también como nacionalista, pero realmente en Aragón no ha llegado a construir un movimiento nacionalista fuerte y lo que se diferencia es que nosotros tenemos una visión claramente rupturista de la sociedad y usamos la independencia como estrategia revolucionaria y Chunta no se sabe muy bien lo que quiere, simplemente quiere estar en las instituciones por estar. ¿Qué motivos tendría un aragonés para defender esta posible independencia del Estado español y la Constitución como Estado aragonés? Bueno, cuando se habla de independencia siempre se comete el error de pensar en Artur Mas o en la burguesía, incluso vasca, que no tiene nada que ver, pero bueno, siempre hay esa tendencia a, bueno, la independencia es construir un Estado fuera de los Estados que conocemos actualmente y ya está. No, no, pues los revolucionarios entendemos que la independencia es una cosa sustancialmente distinta, no se puede ser independiente si construyes un Estado y te metes a la Unión Europea y a la OTAN, eso no es ser independiente. Entonces, entiendo que la independencia para la izquierda, la independencia para las clases populares, tiene que ser algo diferente. Nosotros no decimos independencia en un sentido muy diferente a como lo usa Chávez o como lo usa Maduro o como se usa en Latinoamérica, ellos hablan de la segunda independencia, bueno, pues nosotros también queremos nuestra segunda independencia porque estamos en un momento en el cual tenemos que romper. Al final, la independencia no deja de ser otra cosa que aplicar el concepto de soberanía hasta sus últimas consecuencias, aplicarlo hasta la ruptura. Nosotros usamos el concepto de independencia no como un fin al que llegar, ahí sí que suele haber bastante error, sino como un camino o como una estrategia, digo, una estrategia revolucionaria de transformación. Hemos visto como el Estado español se ha configurado históricamente como un ente opresor para los pueblos, no existe un pueblo español, no existe una nacionalidad española, lo que existen es un conjunto, un conglomerado de pueblos que históricamente se han constituido en el seno de oprimidos por un Estado que se nutre de saquearles y de expolerles sus propios recursos y su propia política económica. ¿Por qué un Aragones debería apoyar la independencia? Bueno, yo creo que el soberanismo o la soberanía como concepto ya es en sí mismo revolucionaria y en el momento que un pueblo o la clase trabajadora, el pueblo trabajador aragonés, se plantea que la clase trabajadora ha de ser soberana, ahí van a surgir contradicciones entre lo que quiere el Estado, entre lo que necesita el Estado y lo que quiere el pueblo trabajador aragonés. El pueblo aragonés se reconoce a sí mismo como sujeto político, nosotros trabajamos porque se reconozca además como sujeto político soberano, es decir, que quiera ser capaz o que pueda decidir sobre sus propios recursos, que pueda decidir sobre su propia política económica, cultural, que pueda decidir sobre todo eso. De modo que entendemos, y por eso somos bastante flexibles con cómo se han de constituir las mayorías sociales de transformación, que en el momento que haya un proceso de empoderamiento popular para conseguir la soberanía, necesariamente el pueblo trabajador aragonés va a reclamar la soberanía para sí. Uno de los elementos más importantes a la hora de construir una identidad nacional es el idioma. Sin embargo, en Aragón, el idioma aragonés tan solo lo hablan unas 11.000, 12.000 personas, te hablo de cifras relativas, pero anda más o menos por ahí. ¿Por qué el idioma aragonés no se ha construido, no tiene esa hegemonía como podría tener el catalán en Cataluña o evidentemente la euskera en el País Vasco? Bueno, esto es un proceso de siglos bastante largo, ¿no? Digamos que el aragonés llegó a ser lengua oficial en la corona de Aragón antes de la unificación con la corona de Castilla, junto con el catalán y el latín, pero digamos que ya con el compromiso de Caspe, que vino una dinastía castellana, se impuso el castellano como lengua de honor o lengua, digamos, culta y a partir de entonces las élites aragonesas en Aragón, no tanto en Cataluña y en Valencia, empezaron a usar el castellano como lengua vehicular, ¿no? Y a partir de entonces lo que ha venido es un proceso de aculturación. El aragonés, digamos, de alguna manera ha servido como colchón histórico para el catalán en muchas regiones, porque el aragonés no solo se hablaba en Aragón, también en las zonas interiores de Valencia, porque fueron repobladas con gente de Aragón y eso lo que ha conllevado es que el aragonés se fuera perdiendo y entrara, digamos, en el eje oeste-este hasta, digamos, hacerlo retroceder hasta el Pirineo. Pero bueno, de todas maneras, cuanto más se ha perdido el aragonés ha sido, de hecho, en el siglo XX, ¿no? Que es cuando más política cultural se ha hecho por parte del Estado español para destruir las lenguas minoritarias y cuando más política se ha hecho para destruir la diversidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues porque en Aragón hemos sido siempre una tierra interior, rural, no hemos tenido, digamos, una burguesía que culturalmente se intereseara por defender nuestra propia cultura y hemos sido únicamente el pueblo el que hemos hablado la lengua de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y se nos ha dicho que el aragonés es hablar mal, es hablar vasto, es hablar castellano mal hecho, que es algo de montañés, eso, que es algo de gente de pueblo y nos lo hemos creído, ¿no? Entonces, cuando la gente tenía que ir a la ciudad a trabajar o tenía que salir fuera, le decían tú no puedes hablar así o en la escuela le decían tú no puedes hablar así y eso ha hecho que se perdiera mucho el deseo de querer utilizar nuestra lengua. Por eso nuestra lucha con el aragonés muchas veces está más dedicada a dignificarlo de cara a la propia población y que se vea como una lengua legítima que simplemente a... Bueno, no estamos ni en el nivel de vascos ni catalanes ni mucho menos, pero bueno, ahí estamos trabajando en ello. Dentro de los independentismos más fuertes dentro de España, precisamente el catalán y el euskera, vemos como dos facciones dentro del propio independentismo, como podría ser un independentismo movido por la burguesía y luego otro independentismo más popular. En el caso del independentismo aragonés, ¿existe una hegemonía? ¿Es la mayoría del independentismo es obrero o es burgués o existen estas dos facciones? Yo lo que digo, la diferencia básica es que en Aragón, por cómo se ha constituido el Estado español, la oligarquía rural aragonés, la oligarquía de interior, es más afina a los procesos económicos del interior, los procesos de Estado, los procesos económicos centrales y por eso no hay un interés real de los caciques, porque al final no llega ni siquiera a ser una burguesía nacional, sino de los caciques locales por desarrollar este territorio o ni siquiera por explotarlo o hacerlo que progrese. Entonces yo creo que ahí está la mayor diferencia. Dicho eso, yo no me parece que haya verdaderamente una burguesía independentista en el Estado español. Yo no creo, de hecho el PNV no lo es, no lo ha sido nunca y no lo va a ser, porque la gran burguesía básica está más interesada en el intercambio económico con España que con el resto de Europa y el mundo. El caso diferente es el catalán, pero donde hemos visto de todas formas que la pequeña y la mediana burguesía solo se han interesado por hacer un pacto fiscal, la gran burguesía no tiene ningún interés en ello porque sigue vendiendo más a España que Europa, pero bueno, hemos visto que la pequeña y la mediana burguesía ha sido la que se ha interesado por hacer un pacto fiscal y al momento que se ha encontrado con un muro en el Estado español para conseguirlo, digamos que sí que se ha interesado por hacer un proceso de carácter soberanista, lo cual no quiere decir que sea netamente independentista. Yo creo que si se es independentista de verdad, únicamente se puede hacer desde posiciones de rupturas y desde posiciones revolucionarias. No me parece que haya un independentismo burgués y si lo hay es solo de cara a la galería, una cuestión estética, una cuestión discursiva para ganar votos, pero ni Artur más me parece independentista ni mucho menos Urcullo. Cuando un independentista aragonés mira hacia el futuro y ve ese supuesto país aragonés, ¿cómo lo concibe? ¿Cómo sería una república aragonesa? Es decir, ¿qué dirías a un aragonés precisamente para que apoyara ese proyecto nacional aragonés? Yo veo una república socialista aragonesa, yo veo una república en la que somos la gente de las comarcas, somos la gente de los barrios, somos la gente del territorio, las que decidimos sobre nuestros propios recursos, sobre nuestras propias políticas. Yo creo que la diferencia estriba en que nosotros, al no tener esa burguesía nacional, solo el pueblo, solo los propios aragoneses, podemos tomar conciencia de la transformación en nuestro territorio y en nuestro país. De modo que, si le tengo que decir a un aragonés por qué luchar por la independencia o qué es lo que vamos a conseguir, yo creo que lo que tenemos que conseguir es absolutamente todo. En el Estado español lo más revolucionario que hay ahora mismo es romper con el Estado, romper con un Estado que se ha construido haciendo colonización interior y que si queremos progresar como colectivo, como comunidad o como pueblo, tenemos que construirlo nosotros mismos, porque nadie nos va a regalar nada, no nos lo van a hacer los catalanes, como se jactan de decir los medios de comunicación, pero tampoco lo van a hacer desde Madrid y desde luego nadie está pensando en un despachón de Madrid en desarrollar nuestro país y nuestro territorio. O sea, si los aragoneses y las aragonesas no tomamos conciencia de que tenemos que construir nuestro propio país, de que tenemos que tener nuestro propio proyecto nacional como pueblo, desde luego lo que nos va a quedar es emigración, falta de infraestructuras y muerte, y que es lo que nos queda ahora. No te agradecemos a los profesores y a los políticos, sino que lo puedes ver desde tu casa. La clave yo creo que está ahí, porque tampoco creo que haya habido una estrategia de vamos a hablar para que la gente nos entienda, sino que vamos a darle a la gente la oportunidad de verlo en su casa y de estudiarse los temas. Y a mí me parece maravilloso cuando la gente nos dice después de ver tal programa, después me informé más sobre ese tema, le damos una especie de base sobre la que comenzar a la gente.